Hoy escribí una canción de amor con besos para ti También voy a deshojar la flor de niña que vive en ti Escribiré a tus cabellos y a tus ojos color de miel Y recordaré también las noches que tantas veces yo te amé que tantas veces yo te amé Ves, están tocando tu canción aquella que te prometí y que yo nunca terminé Ves, estoy cantando tu canción Cuando le escuches tú de mí Te acordarás Y llorarás, llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Y cantaré, cantaré, cantaré Cuando me acuerde de ti Y cantaré, cantaré, cantaré Cuando me acuerde de ti Y cantaré, cantaré Quiero poner el alma en esta canción Quiero en cada palabra dejar mi corazón Para darles un poco de lo mucho que me dan Para que sepan Para que sepan todos que los amo de verdad Porque son mis sufrimientos Porque son mis sufrimientos cuando los veo llorar Y el más grande sentimientos cuando ríen al lugar Y mi corazón agradece a Dios Agradece a Dios Este es mi amor Esta canción, esta canción va por ellos Esos, mis niños, mis pequeños, mis pequeños, esos que son como un regalo del cielo Los sueños de un cariño infinito Crecen plenos de alegría, de inocente amor Regalándole a mi vida singular sabor Oh, 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 oh Cómo no darles todo Si son mi felicidad Un valioso tesoro Que en mi pecho guardará Y con el pasar del tiempo Mis pequeños crecerán Cómo crece lo que siento Cada día más y más Y mi corazón Agradece a Dios Este inmenso amor Esta canción, esta canción va por ellos Mis niños, mis pequeños, esos que son como un regalo del cielo Los dueños de un cariño infinito Esta canción, esta canción va por ellos Esta canción, esta canción va por ellos Mis niños, mis pequeños, esos que son como un regalo del cielo Los dueños de un cariño infinito Esta canción, esta canción va por ellos Música Música Ayer la dejé Nunca la olvidé Nunca la olvidé Porque nuestro amor Fue algo prohibido Hoy la vuelvo a ver Desde aquella vez Le invité un café Solo como amigos Y ella fue tomándome Y ella fue tomándome Poco a poco como al café Y me fui durmiendo en sus brazos Como antes otra vez Yo juré una vez Yo juré una vez No volverla a ver Solo me embriagué Buscando olvido Música Hoy la vuelvo a ver Hoy la vuelvo a ver Desde aquella vez Le invité un café Solo como amigos Y ella fue tomándome Poco a poco como al café Y me fui durmiendo en sus brazos Como antes otra vez Y ella fue tomándome Poco a poco como al café Y me fui durmiendo en sus brazos Como antes otra vez Música 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 Perdóname por no haber dicho Lo que te quería Por ocultar la verdad Que yo sentía Perdóname por el silencio De mi voz Perdóname Te lo pido por favor Yo sufría cada vez Que te veía Porque pensaba Porque pensaba Que tú nunca Me querrías Y como un tonto Jamás Te dije nada Quizás por miedo Por temor Por timidez Ya no puedo más Ya no puedo más seguir así Sin tu amor Hoy quiero gritar mi gran verdad Por amor Ya no puedo más seguir así Sin tu amor Hoy quiero gritar mi gran verdad Por amor Con amor Con amor Con amor Yo vi Yo vi que un pez volaba Y que un ave En la mar Se zambullía Más el pez al agua regresaba Y el ave Hacia el aire se volvía Yo he visto el fuego de un volcán Que se extinguía Y las aguas de la mar De la playa se alejaba Más el fuego del volcán allí existía Y más tarde las aguas a la playa Más el pez al agua No se puede cambiar La sal de la mar Y el azul del cielo No se puede cambiar El calor del sol Y el frío del hielo Yo no entiendo el porqué Fue un tonto al pensar Que podía cambiar Y vivir diferente Solo entiendo que hoy Nos tenemos que amar Sin importarnos la gente Música 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 Estoy enfermo de ti Qué bueno que estés aquí Acércate Quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero tenerte Quiero tenerte esta noche Hasta embriagarme de ti Y ese misterio en tu cuerpo Poder descubrir Háblame Háblame, tócame, tócame Dime Que también eres feliz Y que te sientes mi dueña Cuando digo así Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Música 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 Si lloras por mí Música Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos están Música Que lejos han quedado Música Y hoy lloras por mí Música Porque has quedado sola Música La vida es así Música Y te has quedado sola Música Porque me diste alas Música Porque aprendí a volar Música Y el amor de las manos Música Dejamos escapar Música Música Quisiera no dañarte el corazón Música Es este el final para los dos Música Lo nuestro ha sido hermoso Pero todo terminó Y no es tu culpa No nos llores por favor Música Mi sella viene en busca de mi amor No puedo resistir esta pasión A veces el destino es muy cruel Compréndelo Te ha tocado ver destruida tu ilusión Música Sé que no merezco tu perdón Porque soy culpable de causarte este dolor Música Pero yo la quiero y me voy No voy a engañarme Pues lo mío siempre fue Un gran error Música 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 Quédate O puedes hoy marchar Si recién El drama va a empezar Quédate Me voy a maquillar Para representar La muerte que me da Quédate Y goza Mi papel De morir Sabiendo que te voy Quédate No te puedes perder El acto El acto donde yo Bendigo tu piedad Que prisa tienes En marchar Mi amor Si esta comedia La escribiste Y tú Mi personaje Muere sin razón Recuérdalo 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 Que prisa tienes En marchar Mi amor Espera y goza Lo que has hecho Hoy Hoy Es obra tuya Vive la ocasión Espera Y aplaude Mi final Música 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 Como pasa el tiempo Parece Parece mentira Ya va para un año Que no estás aquí Y a pesar de todo Este mal Que me has hecho Me acuerdo Me acuerdo de ti ¿Por qué será? Será que te quise Sin pedirte nada Jamás un reproche Tengo una explicación Una explicación Mas todo fue inútil No sirvió de nada Solo tuve que Renunciar A tu amor Y ahora que No tienes quien te quiera Decides volver Que tu vida y la mía Serán otra vez Como un cuento de hadas Ya no me mientas No, no, no Y ahora que El tiempo y la distancia Me han hecho al fin ver Que tu serás la misma La misma de ayer Nunca más Tengo una cuento de libertad Ya no te quise De nada Hola, yo ¿Quién te quise Será que te quise Sin pedirte nada, jamás un reproche, una explicación Mas todo fue inútil, no sirvió de nada Solo tuve que denunciar a tu amor Y ahora que no tienes ni siquiera decides volver Que tu vida y la mía serán otra vez como un cuento de hadas Ya no me mientas, no, no, no Y ahora que el tiempo y la distancia me han hecho al fin ver Que tú serás la misma, la misma de ayer Nunca más Y ahora que no tienes ni siquiera decides volver Que tu vida y la mía serán otra vez como un cuento de hadas Ya no me mientas, no, no, no Y ahora que el tiempo y la distancia me han hecho al fin ver Que tú serás la misma, la misma de ayer Nunca más Nunca más Nunca más En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre, mordí mi amor, arresé mi muerte Y en el silencio de mi aposento oí tu voz Y tuve que llorar, amar las lágrimas Lloré mucho, lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós por la mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad y este abandono Si sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad Que verte es mi ansiedad Porque te adoro Lloré mucho, lloré de corazón Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós por la mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar ¡Oh! ¡Rico! Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy Del que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor El precio de un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me besas y te vas Solo volveré si tu amor me das Yo no puedo estar a tu lado más Pues tan solo un juguete soy Del que ahora te ríes tú No más días inútiles Ahora sé lo que quiero yo El precio de un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me besas y te vas Yo no puedo estar a tu lado más Música Me desperté llorando Me desperté llorando Soñé que estabas amando A quien no debías perdida Y lo besabas apasionada Porque sabías que entre las sombras Te veía Me desperté pensando Que habías sido engañado Y estás aquí a mi lado querida Y te abrazaba Y te animaba Todo fue un sueño Una cruel burla de la vida Quédeme Amame No ves que me estremezco Si me tocas Quédeme Amame Que voy a navegarte con mi boca Para Carlitos Simpson Con cariño Música 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 Te enteré que estás muy sola Que pagando estás El precio de tu error Puedo imaginar Que ahora Perdiste tu valor Y el gran orgullo Aquel se te acabó Sufres y tu alma llora Porque al fin sabrás Que yo tuve razón Quieres regresar Ahora Pero es tan grande el temor Que tienes al rechazo Que tienes al rechazo Por tu acción Yo te quiero Mi amor Y te comprendo Ya no quiero saber Que estás sufriendo Ven a mi En casa Yo te espero Y daremos otra chance A nuestro amor Me mereces el dolor Que estás sintiendo Pero es tuyo Pero es tuyo Mi perdón Ciento por ciento No es el fin De todo Aún te quiero No me importa El que dirán Espero amor Mi amor Música 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 No sé si por tu culpa por la mía o de los dos No sé si por caprichos del destino Que sé yo lo cierto Es que lo nuestro poco a poco va muriendo Y de nuestro gran amor mira lo que quedó ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? No es posible que el ardiente fuego que ayer nos quemaba Hoy ya se extinguió Ahora Debemos ahora Intentar reavivar ese fuego que hay entre los dos Y salvar nuestro amor Música No sé Tal vez ya nunca será el mismo nuestro amor Tal vez Nuestro destino pone a prueba Nuestra unión Lo cierto Es que debemos enfrentar este tormento Con la fuerza del amor Con la fuerza del amor Que aún hay en los dos Y ahora Y ahora Luchemos ahora No es posible que el ardiente fuego que ayer nos quemaba Hoy ya se extinguió Ahora Debemos ahora Debemos ahora Debemos ahora Intentar reavivar ese fuego que hay entre los dos Y salvar nuestro amor Música Vida mía No me dejes más Qué difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar Si es el tiempo que después dirá Vida mía No me dejes más Qué difícil es la soledad Ya no tengo nada que ocultar Si es el tiempo que después dirá No quiero perderte nunca, madame mía No quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría Te pido por Dios no me vayas a dejar No quiero perderte nunca, madame mía No quiero perderte nunca, nunca más Porque sin tus besos yo me moriría Te pido por Dios no me vayas a dejar Cuero Cuero, cuero coco Música Música A ti A ti que como yo O como aquel Pisas de barro sin querer A ti Que has sido pobre alguna vez Sintiendo el frío Martirizándote la piel Cuántas veces mi pecho habrá llorado Cuántas veces lloraste junto con él Y hoy que vives mejor te pido hermano Que el dinero no empañe en tu forma de ser Nunca, nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Aquellos tus viejos amigos, los amigos de verdad Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Y por sobre todas las cosas se mantenga tu humildad Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar A ti A ti que con amor y mucha fe lograste un día Salir de pobre y vivir bien No debes relegar de tu pasado Menos avergonzarte, créeme Nunca, nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Aquellos tus viejos amigos, los amigos de verdad Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Aquellos tus viejos amigos, los amigos de verdad Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Y por sobre todas las cosas se mantenga humildad Nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Nunca debes olvidar, nunca debes olvidar Un mundo siempre hinchando el pecho Yo siempre hinchando el pecho Y aunque mal me he portado, no tienes derecho Ríes todo el tiempo con nuevos amigos Pero tarde o temprano volverás conmigo Volverás 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 Y sobrepasado Un manto de olvido Volverás 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 Conmigo Y sobrepasado Un manto de olvido Música Cuando estoy lejos me acuerdo más de ti, me acuerdo más de ti y más te quiero Siento que estoy lejos, pero estoy más cerca de ti Y con mi pensamiento voy y vengo, te abrazo y te beso Y no me puedo dormir, no te olvido un momento Y contando los días, los minutos, los segundos, más te quiero Dios bendiga el amor que me das, y el amor que yo te tengo Dios bendiga el amor que me das, y el amor que yo te tengo Porque cuando yo regreso, te encuentro más bonita, cariñosa Y te consiento Pero que lindo es el amor Música No sé lo que pasó, lo que me sucedió Lo pienso y lo repienso a cada instante Cometí yo un grave error, de fallarnos a los dos Y hoy le cuesta a nuestro amor, recuperarse Música Te suplico yo el perdón, nace de mi corazón Solo tú vives en él, debes creerme Música Tú fuiste lo mejor, quien sigue siéndolo Me juro no volver, a equivocarme Amor, 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 tú eres mi único amor Y lo serás por siempre, hasta la muerte Música Amor, 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 tú eres mi único amor Me has dado tanto, tanto, tanto No quiero perderte Música Nadie como tú Siente mi mirada Enciende mi mirada Cuando estamos juntos Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme Cuando estamos juntos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que no olvide todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Cuando me acaricias Nadie como tú Enciende mi alma Se entrega y me calma Cuando me acaricias Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te tengo a ti Pero estás tan lejos Que yo estoy tan solo Y apago la luz Y apago la luz Para imaginar Y apago la luz Y apago la luz Y apago la luz Con tu corazón Y apago la luz Que me truste Y apago Y apago la luz Que tú Y apago la luz Y apago la luz Todo empezó como una aventura, una más Tú que me mirabas, yo jugaba a enamorar Pero fue pasando el tiempo, y este amor ya no era para mí no más Te quise como a nadie, nunca voy a olvidar Aquellos días felices que solíamos pasar Pero tú eras como el cielo que se ve pero no se puede alcanzar Y ahora quiero que me digas que me amas de amor Necesito que comprendas que yo muero por tu amor Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy ilusionado, yo no sé sin ti querer Y ahora estoy enamorado como nunca imaginé Y ahora estoy ilusionado, yo no sé sin ti querer Música Habla con él y coméntale Habla con él aunque seas cruel Habla con él y coméntale Dile que otro se cruzó en tu ser Dile que estás enamorada Y dile, dile que estás muy ilusionada Dile que ya no te importa nada Y dile que me quieres solamente a mí Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel, no lo engañes más Dile, 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 dile la verdad Solo, solo, solo toda la verdad Dile, 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 dile la verdad Deja de ser cruel, no lo engañes más Música Se pasa el tiempo y yo sigo aquí Con la ilusión de verte llegar Obscurecido y la noche cayó Y con tus besos vuelvo a soñar Yo tengo pena porque estoy sin ti Y tú quien sabes estarás feliz Me vuelvo loco, me desespero Mi pobre alma no aguanta más No comprendes que yo te quiero Que no es tan fácil para olvidar Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Esperándote, esperándote, esperándote y tú no vuelves Esperándote, esperándote, esperándote que me consuelves Solo me queda esperar el día que tú regreses mi dulce amor Y si no vienes melancolía quedará triste mi corazón Y si no vienes melancolía quedará triste mi corazón Música 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 ¿Qué voy a hacer? Música 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 Mi venganza será verte acabada Aniquilada y arrastrada por tu piel Música Música Y aunque sea pecado lo que siento, quiero ver ese momento cuando llegue tu final Y aunque sea pecado lo que siento, quiero ver ese momento cuando llegue tu final Mi venganza, mi venganza, un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza, era mujer verte triste y humillada Mi venganza, mi venganza, un día cualquiera será verte destrozada Mi venganza, mi venganza, será mujer verte triste y humillada Para vos, viejo, que te quiero Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando En la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos Los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsas Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Música 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 No te culpes por lo que está sucediendo Música 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 Solo quiero que tú sepas Comprenderme Música Pues lo único que me importa Eres tú Música Música Y si guardas todavía Y si guardas todavía Un poco de ese amor No me niegues tu cariño Y tu calor Música Quiero tenerte a mi lado Quiero hacerte el amor Y que tú sientas conmigo Que el universo es de los dos Y me quieras como a nadie Y nunca más podrás quedar Te quiero siempre conmigo Música Quiero darte Corazón Música 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 Tanto Como se aprecia una vida Como yo amo la mía Así te siento mi amor Cuando Te ríes Cuando me miras Y cada vez que me mimas Siento perder la razón Cuantas veces muero Cuando estás lejos de mi Y vuelvo a la vida Cuando estoy cerca de ti Cada vez Aumenta mi cariño Y no puedo imaginarme Sin tu amor Te amo Te amo Con fuerza Con fuerza incomparable Con el viento De un siglo Te siento Tan mía Que a veces me da miedo Tanto amor Oye Marcelo Este es un regalo para ti De tus amigos Julio César Vásquez Y el negro Torres Yé, yé, yé Tanto Como es preciso un camino Para llegar al destino Te necesito mi amor Tanto Que me parece mentira Que me parece mentira Si por tus besos Te dirán Mi loco y fiel corazón Cuantas veces muero Cuando estás lejos de mi Y vuelvo a la vida Cuando estoy cerca de ti Cada vez Aumenta mi cariño Y no puedo imaginarme Y no puedo imaginarme Sin tu amor Te amo Te amo Con fuerza incomparable Como el viento De un ciclón Te siento Tan mía Que a veces me da miedo Tanto amor Tanto amor Hola Perdónala ahora Yo sé que esto es una locura Hola Te quiero ver Mira mis labios Como tiemblan Miro el teléfono Y te intento llamar Si no quiero perturbar Tu noche tan bella Yo no quiero ocasionarte Problemas con él Pero te quiero ver Pero te quiero ver Tentación maldita mi amor Que no puedo contener Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver He perdido el miedo De decirte lo que siento Este amor prohibido Erupciona sobre mi Vida 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 Dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Vida Dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Vida 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 Dame la vida Estoy muriendo Te quiero ver Que te quiero ver Mi vida Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si no puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Música 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 No quisiera verte más Aunque me pidas de rodillas No me vengas a buscar Solo me convencerás Y aun por más que tú intentes Buscar una solución No me vas a convencer Pagarás tu gran error No me vas a convencer Pagarás tu gran error Siempre fui un pájaro manso Y abusaste de mi amor Pero ya no te tolero Me pagaste con traición Nunca quise yo escuchar Cuando me hablaban Cuando me hablaban de ti Demasiado si gustaba Pero hoy me convencí Demasiado si gustaba Pero hoy me convencí Música 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 Mujer, te amo, que no puedo, no, no, vivir sin ti Pensamiento, si me dices lo que siento por tu amor Mujer, mujer, mujer Mujer, quiéreme como yo te quiero a ti Quiéreme como yo te quiero a ti Mujer, 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 mujer Mujer, dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Mujer, te amo Que no puedo, no, no, vivir sin ti Pensamiento, si me dices lo que siento por tu amor Mujer, 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 mujer Mujer, quiéreme como yo te quiero a ti Quiéreme como yo te quiero a ti Mujer, 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 mujer Mujer, dice si tu amor me queda un poco Te aseguro que me vuelvo loco Quiéreme como yo te quiero a ti Quédeme como yo, 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 te quiero a ti